¿Qué carajo pasó ayer, no? ¿Qué carajo pasó ayer? Recién estaba por subir un Doom, fotos, no sé, cosas así, y no me da el cerebro, no me da el cerebro. Tengo el IQ de un hámster en este momento. Ayer se abrió un agujero negro en el show, salió Lali, salió Wanda. Me levanté con amenazas de muerte hoy, de turcos, porque besé a... Porque besé a alguien muy importante. Así que, loco, por Dios, por Dios. Después terminamos en un aftertudo, como en los mejores cumpleaños, intercambiando caramelitos. ¿Qué pasó ahí? Una confusión. Así que, chicos, nada. Iba a subir un montón de cosas y no voy a subir nada, ¿sabés por qué? Porque me lo merezco. Y después... Y ya que estoy, te mando una amenazita. A mí me hay una amenazita con la que me levanté que me gustó. ¿Amenaza de muerte? ¡Oh! ¿Amenaza? ¡Oh! No subo esa porque está en inglés. Después hay un montón que están en turco. Entonces... Es lo mismo. Así que, loco, no hay nada más gratificante que levantar la copa con los pibes, con mis amigos, con mi equipo. Muchas gracias por ir, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!